¿Qué hubo mi gente? ¿Qué impresión en el mundo real? Bueno, como pueden ver ahora es lunes, ya tengo 8 días Una semana hace que salí del calabozo Este, bueno, apenas me estoy acomodando aquí en el dormitorio Esta es mi nueva recámara Mi nueva recámara Bueno, pues resulta que llegué Ya vieron la celda que les enseñé ahorita Es donde llegué, pero anoche casualmente me mudé para acá Está todo limpio, ok Les voy a contar cómo es esta vaina Este dormitorio aquí le llaman El dormitorio del dinero, algo así Ese es el apodo que le han dado, bueno Porque aquí, estos cuartos que hay abajo Duermen 3 personas Aquí arriba son de 2 personas Entonces, para conseguir una cama aquí En los cuartos, bueno, cada cama Vale entre 500, 1000 y 1500 dólares Para vivir aquí Bueno, yo A mí me ofrecieron una cama Me dijeron, oye, hay una cama, el gato quiere 500 y ese y ese Y la quieres Y yo, mira, pues yo apenas estoy llegando Estoy recién llegado aquí Yo no sé cómo corre el ambiente aquí O sea, en vez de que la cama también me la dieron a mí Y no tuve que pagar nada O sea, la prisión aquí Cada dormitorio tiene sus propias reglas Y este dormitorio tiene sus propias reglas Y la verdad es que todo el mundo está en su ambiente Aquí hay peleas A la orden del día están las peleillas Eventualmente les voy a ir platicando Cómo estamos aquí, cómo es todo esto O sea, ahorita apenas me estoy acomodando Apenas me estoy acomodando Todavía no, está todo desorientado No sé Después de tanto tiempo encerrado en el calabozo La verdad sí, sale uno como desorientado un poquillo Y no sé por qué Pero bueno, la cosa es que no le he agarrado muy bien todavía Apenas todavía me falta agarrar más sol Todavía me falta, este, un chingo De ponerme al día con todo Arreglar mi estudio Donde grabo Porque apenas me voy de anoche para acá Entonces apenas me estoy acomodando Pero bueno, eventualmente Ya me voy a poner Les voy a ir subiendo más videos, mi gente Bueno, yo sé que mucha gente apenas me está encontrando Ok, me preguntan mucho ¿Qué pasa con mi otro canal? Bueno, mi canal, el de JemK Impreso en el Mundo Real Va a estar oculto por No sé, ahorita yo, mi enfoque es otra cosa Que es mi libertad, es mi salida Ahorita estamos trabajando en lo de mi caso Entonces, esa es mi prioridad ahorita Por lo pronto les voy a estar subiendo videos aquí a Chespitrijas Así que síganme, suscríbanse El canal mío, el JemK Impreso en el Mundo Real Temporalmente va a estar oculto Oculto, oculto, está Ok, temporalmente Después, ya veremos Pero ahorita, aquí Los quiero mucho a todos Un fuerte abrazo Cuídense Y bueno Luego les platicaré otras cosas Cómo es aquí Cómo son las reglas De toda esta vaina De los... Todo, todo, todo Lo que venía haciendo antes Las recetas maronas Y todo eso Capis Lo que venía haciendo antes Gracias.